Se da la partida del clásico diario El Comercio, hace un extraño Yacid y queda en el último puesto. Inmediatamente Sir Joken busca la punta. En el segundo lugar se ubica War of Sign. En el tercer puesto, primer ministro, cuarto Big Tiger. En el quinto puesto, Mores Bichon. Cerca se aprecia a Abusador. En el grupo, marcha muy cerca Rodil. Han recorrido los primeros 300 metros con Sir Joken en la punta. En el segundo lugar va quedando Big Tiger. En el tercer puesto, War of Sign, cuarto primer ministro. En el quinto puesto, muy cerca, marcha May Big Song. A continuación lo hace Rodil. Están en la última curva y en la punta, marcha Sir Joken. Sir Joken adelante, segundo War of Sign. En el tercer puesto ha quedado Big Tiger. De esta forma van ingresando a la recta final. Sir Joken en la punta, segundo War of Sign. En el tercer puesto ha quedado Big Tiger. En el cuarto lugar, Rodil pegado a la baranda. Faltando 150, avanza Big Tiger. Sir Joken y Rodil que se mete por dentro. Faltan 150, Big Tiger adelante. Y Rodil sigue bajando por dentro. Faltan 150, Big Tiger adelante. Segundo, Rodil llega a la meta. Tercero en línea, remata. Primer ministro junto con Sir Joken. Luego Botafango, más atrás, remata May Big Song. Gana la novena del programa el número 9 de Big Tiger. Con Isaias Núñez.